El Cabildo en Pleno Las invitaciones que nos hacen las comunidades de los diferentes sectores En este caso nos ha tocado aquí en el sector de California Hemos tenido una gran asistencia y una gran intervención también de diferentes moradores Hay muchas necesidades, muchos problemas que resolver Entonces pues el Consejo en Pleno Hemos tomado la decisión de hacer este tipo de reuniones A las sesiones a nivel rotativo para que podamos escuchar también Estar más cercano a nuestra población y poder atender en mejor forma las necesidades Para nosotros lo que vivimos dentro de este sector Es algo tan fundamental y tan emocionante Tener aquí en nuestro sector Por primera vez en la historia A un Consejo realmente todos unidos Trabajando por los sectores Realmente necesita el bienestar y la grandeza Que quizás no nos puede dar el alcalde y los señores concejales En cuanto a los diferentes pedidos planteados por los habitantes del recinto California Y de sectores aledaños, el alcalde fue claro en indicar Que estos serán priorizados de acuerdo a los de mayor importancia para el beneficio del sector Las necesidades son un montón, son muchas Pero nosotros dentro de ese montón de necesidades tenemos que priorizar Las más urgentes, las que son de mayor necesidad Para que podamos ir cumpliendo y satisfaciendo los problemas que ellos tienen Bueno aquí en California lo que hemos estado conversando Usted sabe que se está terminando el año Ya estamos ya mismo cerca del mes de noviembre Y diciembre se nos acabó, el presupuesto ya está casi terminado Entonces les hemos dicho que para el 2015 nosotros vamos a priorizar Las obras que hemos podido escuchar acá o las necesidades que nos han presentado El señor alcalde nos ha dicho claramente Que la petición que nosotros hemos hecho De un puente carosal no va a ser posible Porque no tenemos carretero Pero él va a hacer todo lo posible Por tratar de que se nos haga un puente peatonal Pienso que Cristian es un joven La humildad de él nos lleva a tratar que se cumpla lo que él promete Los moradores por su parte mostraron su agrado para con el alcalde Cristian Villasagua Y los concejales reiterando que esta ha sido la primera vez Que reciben en su comunidad a las autoridades municipales Y confían que en lo posterior se concreten los pedidos realizados Para satisfacción de los pobladores del sector Le agradecemos que por primera vez haya venido el alcalde aquí Y su comitiva Y que ojalá que los pedidos que le han hecho Para la comunidad recinto california Que si sea realidad No quede como los otros que han venido Y no han concretado nada